Noche de viernes, así que tenga usted muy pero que muy buenas noches. Le saluda a Miguel Amante. Muchísimas gracias por estar con nosotros y hacernos el noticiero número uno, tanto a las cinco como a las diez. Así comenzamos con la información. Siempre hay una primera vez en la vida. Y precisamente por primera vez, Jorge Ibarra, empleado del condado web y mejor conocido como El Friend, anunció su candidatura para la posición que dejara vacante Patricia Barrera en la oficina del asesor y colector de impuestos. Ibarra asegura conocer la necesidad de este departamento y promete trabajar de la mano con los empleados para llevar a cabo los cambios necesarios. Se necesita un cambio porque he escuchado a mucha gente que va a la oficina de las taxas y se siente mal, se siente con coraje porque ellos van a arreglar su problema y tienen que ir otro día. No, vamos a ver si están correctos con los documentos que ellos tienen. Hay que ayudarles. Yo voy a hacerle el cambio, la diferencia para mi gente de Laredo. Ya lo escucho. Jorge Ibarra, alias El Friend, pide el apoyo de la comunidad para las próximas elecciones, además de una oportunidad para mejorar el servicio que brinda esta oficina.